Bueno, ya hemos visto la película de Ulrich Seidel, Sparta, y yo creo que es una de las experiencias más incómodas, quizá la experiencia más incómoda que he tenido en una sala de cine, lo que a la propia película se refiere, no porque a mí me pase nada. Ya sabéis la polémica que ha habido, ya sabéis que ha habido cancelaciones en otros festivales de renombre, y hace apenas, no sé si fue ayer o antes de ayer, hace un par de días como mucho, pues nos llegó el comunicado a la prensa de Ulrich Seidel de que cancelaba su visita al festival por las acusaciones, que ha habido supuestas conductas reprobables a lo largo del metraje, especialmente con los menores, porque la película trata de un pedófilo directamente, y es algo muy complicado de ver. La película está muy bien, está muy bien rodada, todo está perfectamente realizado, es verdad que peca un poco como la danesa, que no lo dije, pero realmente las dos están bien hechas, lo que pasa es que están hechas de una forma muy correcta, no voy a decir cuadriculada, pero la verdad es que no son muy innovadoras en lo que a realización se refiere, pero bueno, la temática es lo que se lleva la palma en este caso, es una película importante en lo que a la temática se refiere, porque es muy complicada de ver. No hay ninguna escena especialmente agresiva, de hecho te deja un poco pensando que ha podido pasar o no, y cuál es realmente el mensaje de la película al final, más o menos lo puedes llegar a entender sin mucha complicación, porque la película tiene muchas escenas que te lo van mostrando, confrontaciones con las familias, etc., pero al final sí que te deja la sensación de ¿y ahora qué? ¿qué va a pasar después de todo esto? Una buena película, sin duda, yo creo que ha gustado mucho, pero que como digo, no me apetece volver a ver, la verdad es incómoda la experiencia de verla, y no muy gratificante precisamente, pero bueno, la película se ha hecho y está bien, hay que reconocer que es una buena película, pese a ser un poquito difícil de digerir, pero bueno, hay películas para todos. En fin, muchas gracias y nos vemos pronto con otra película.